Verla ondear es uno de los más grandes orgullos, no sólo porque es la más bella del mundo, sino porque la bandera nacional resguarda nuestra historia e identidad. El Día de la Bandera fue reconocido de manera oficial como conmemoración nacional en 1940 por el decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Unidad, valor y patriotismo son los principios representados en nuestro lábaro patrio. Pero más allá de la conmemoración, es una fecha para fortalecer la identidad nacional. De ahí la importancia de conocer la normatividad establecida para los actos cívicos y el tratamiento de este símbolo. En una bandera no se puede tirar a la basura, se debe de incinerar, es decir, cuando la bandera ya está en buenas condiciones, se tiene que hacer una petición y hacer el ejército de la Dirección de Desarrollo Cívico para llevar a cabo una ceremonia de incineramiento. También el Instituto de Educación no se apoya en esa parte. El artículo 11 de la misma ley, la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, establece que en los inmuebles de las autoridades que por sus características lo permitan, se deberán rendir honores a la bandera de manera obligatoria los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre, así como 20 de noviembre de cada año. Hay que mencionar además que justo este 2020 se cumplen 200 años del nacimiento de nuestra primera bandera, inspirada por Agustín de Iturbide y su visión de dar garantías a los mexicanos. Con edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Fernanda Granados.